La ola de calor que sufre la Comunidad de Madrid ha provocado que los servicios de emergencias del 112 hayan tenido que atender a 47 alumnos del Instituto Nel Amstron de Valdemoro, teniendo que ser trasladados al hospital, cuatro de ellos por crisis de ansiedad. Poco más tarde, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid anunciaba que permitirá a los centros educativos que reduzcan la jornada electiva de sus alumnos, dadas las últimas previsiones de la EMET, que apuntan a que la próxima semana se mantendrán las altas temperaturas. Una decisión que se toma un día después de las polémicas declaraciones del Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, quien propuso que los niños se hicieran abanicos en clase para llevar mejor el calor. Tanto Ciudadanos como Podemos han criticado estas palabras y que se tomen en serio este tipo de problemas que pueden suponer lipotimias o que pueden suponer problemas en los niños. Bueno, voy a ser contundente en esto. No es la primera vez. El Consejero de Sanidad es un impresentable. Son unas declaraciones absolutamente impresentables. Desde los sindicatos también han pedido tomar medidas. La Consejería de Educación y el Gobierno de la región es que tiene que cumplir la normativa básica en ley de prevención de riesgos laborales y en condiciones laborales de trabajo, que no lo está incumpliendo. Por el momento, educación permitirá a los centros reducir la jornada electiva por las altas temperaturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!